Sí, sí, no, seguro, obviamente hay que preservar las condiciones de trabajo. Cecilia, estás ahí en el lugar donde están ocurriendo los hechos. Vos decís que en este momento se están escuchando disparos, se están escuchando alarmas. ¿Y cómo fue pasar la noche ahí en el refugio, digamos, en el subterráneo? ¿Se escucharon los bombardeos? ¿Qué fue? Contanos tu experiencia. Bueno, la noche fue bastante dura para mucha gente que está ahí con familias, hasta con sus mascotas, niños llorando. La situación fue muy angustiante para mucha gente, también que contaban sus historias, ¿no? Gente joven, por ejemplo, que vive en esta ciudad, que viene a estudiar acá y que tiene sus familiares en otras zonas del país que estaban siendo atacadas previamente, estaban en contacto con ellos. Y la información básicamente de lo que sucedía afuera la obteníamos a través de las redes sociales, por ejemplo, un Telegram, porque estábamos a casi 100 metros de profundidad. El subterráneo de los más seguros que hay aquí son muy profundos. Para el caso de bombardeos hay que ir a esos subterráneos, estamos en uno de estos. Y entonces no se escuchaban casi las detonaciones que hubo a la madrugada, que están mostrando ustedes en las imágenes. No se veían, pero sabíamos que estaban ocurriendo, por lo cual la gente estaba muy angustiada en ese momento. Claro. Vos decías ahí, bueno, estuviste, había periodistas, obviamente. ¿Había mucha gente en el refugio? Sí, en diferentes refugios teniendo en cuenta las diferentes localizaciones de la ciudad. Yo estoy en la calle principal, que es comercial, con lo cual hay un poco de todo. Entonces también mucha gente que vive en esta zona, por ahí es la que viene a trabajar. Esta zona no tanto vive acá, con lo cual yo no estaba abarrotado. Pero en otro que estaba aquí también, a unas 10 calles más cerca del Maidán, que es una bolota solota, que es una de las principales que te mostramos cuando hablamos ayer, creo, que estábamos en ese lugar. Esa estaba muy llena de gente, estaba a explotar y es muy cercana a los lugares más emblemáticos. Por eso también hay mucho temor a que se ataquen símbolos de, por ejemplo, la plaza del Maidán. Es un lugar que de hecho es muy simbólico y toda esa zona es bastante peligrosa estar por ahí también ahora. Claro, claro. Cecilia, entiendo y entiendo el momento, la situación. Ahora, digamos, la geografía en Quiep es una ciudad vacía, en las calles, digo, a eso me refiero. Sí, sí, bueno, yo sé lo que les decía, atrás mío, por ahí si quieren les puedo mostrar un poquito la imagen que tengo, que pueden ver, de la principal avenida. Ahí estamos viendo, claro, nadie. Algunos autos solo estamos viendo, pero bueno, nadie, uno que otra persona. Al final de esta calle es donde les digo que se encuentra como una plaza emblemática y toda esta calle es una calle comercial. Lo único que hay abierto son pequeños supermercados, el resto está todo cerrado y ven que hay gente que camina, ¿no? Trae muy tranquilamente, pero claro, también es complicado porque, digamos, de forma esporádica, ¿no? Pero se van escuchando estos disparos y si no tienen la información de lo que está pasando, también puedes encontrarte en esta situación de peligro. Porque la información es que los soldados, las Fuerzas Armadas Rusas, ya están en Quiep. Si bien los enfrentamientos con los ucranianos se están llevando a cabo a unos, bueno, a unos 30 minutos de aquí en coche, digamos, ¿no? Entonces, al sur, digamos, en esta dirección que les estoy mostrando ahora, estamos directo a donde tendrían que entrar si avanzan las tropas, ¿no? Por esta avenida que es como emblemática. Se avanzarían, la imagen de, ¿no? Una imagen de un avanzando tropas, que eso no sé si lo vamos a ver así, porque, bueno, es el símbolo de la ocupación. Eso tendría que ser, obviamente, en esta avenida que va después al final. Ya un poco, bueno, son por ahí tres kilómetros hasta llegar a lo que es el dos kilómetros al Palacio Presidencial, ¿no? A la zona de... Ahí, al fondo, lo que estamos viendo al fondo. Al fondo de todo. Claro, ahora, así está ahora Quiep. Esta es la imagen exclusiva que estamos transmitiendo a través de Cecilia de Quiep en este momento. Así está ahora Quiep, después de una noche de bombardeos. Ahora, Cecilia, se está combatiendo, esto está confirmado, a unos 30 minutos en auto de ese lugar. O sea, será unos, como máximo, 50 kilómetros aproximadamente. Sí, 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 sí. Es, eh, esto es desde la noche, desde la noche de la madrugada, cuando salieron, faltaron las primeras alarmas. La información es, comienzan los enfrentamientos, ya están en la periferia, ¿no? Había el ejército ruso, hizo este ataque, ¿no? Vladimir Putin ordenó este ataque de forma coordinada y de una especie de ataque relámpago por tierra, por mar, por aire. Y avanzaron las tropas desde el norte. De hecho, también están avanzando. Ya esta mañana se hablaba de que estaban avanzando desde, ¿no? Uno de los datos más importantes, no sé si ayer lo hablamos, cuando salí contigo, todavía creo que no se había producido este hecho, es que el gobierno ucraniano perdió el control de la zona de exclusión de Chernobyl. Esto está en control de los rusos, que es, ¿no? Todavía la planta nuclear que tienen ahí, que está recubierta, tiene sus... Bueno, fue el mayor catástrofe nuclear de la historia. Es un lugar que, bueno, que de ahí en línea recta llegan... De ahí en línea recta es una hora aquí. Lo que pasa es que los...